Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué hay, qué dicen las cartas. Vamos a ver qué sale por aquí. Recuerda, esto es entretenimiento. Es una tirada general, colectiva, no es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí, todo está en la descripción del video. La membresía de este canal ahora está en Patreon. Por allá pongo lecturas extendidas, horóscopos y más. Esta lectura va a estar extendida, acabando aquí. Se abre por allá en Patreon. También en la descripción encuentras el link de mi Linktree. Linktree es una plataforma, es un servicio que contrato, donde listo todas mis redes sociales y mi número de WhatsApp en un solo lugar. Hay muchas personas que se hacen pasar por mí. Entonces, ahí en Linktree está todo lo mío. Si algo mío lo ves fuera de esas cosas, entonces no soy yo. Hay muchas personas que se hacen pasar por mí. Yo no participo en grupos ni chats del tarot. Yo no participo en absolutamente nada fuera de mis redes sociales. Socializo en los en vivo, sin comentarios públicos en Facebook y así. No caigan en estafas. Yo no me hago responsable por las acciones de otros adultos disfuncionales y con problemas mentales. Así es que, a ti es el asunto. Bueno, vamos a ver qué hay. Que sale y acabando, nos vamos para Patreon. Vamos a ver. Vamos a sacar guías. Tenemos, tenemos queriendo llamar la atención. Tenemos, tenemos polgándose. Tenemos en choque. Y lujuria. Ok, ok, ok. Tenemos relación tóctica. Reconciliación. Sentimientos románticos. Un rompimiento de corazón. Jugador al lado de la lujuria. Vaya, vaya, vaya. Triángulo amoroso. Pismes. Tenemos resentimiento y mal karma. Eso lo vamos a poner juntas por aquí. Son dos. ¿Qué brincaron? Un bothered. Te vale madres. Y tenemos que te vale más madre. Un face. Y Aaron, es como que no te interesa. Anyways, vamos a empezar. Vamos a empezar. Aquí hay una persona que te está mirando a través de redes sociales, te está espiando o da la vuelta por donde vives, si sabe donde vives. Ok. Esta es una persona que tú consideras que tuviste una relación quizás bastante tóxica. Ok. Esta persona te involucró en triángulos amorosos, ok. Fue una persona que quizás te engañó varias veces o tuvo múltiples parejas durante la relación. Quizás te diste cuenta hasta el final. O tenías la esperanza de que esta persona cambiara y bueno, nunca pasó. Y pues, bueno. Creo que te hartó esta persona o esta persona se fue. Como haya sido el chiste, es que al fin de esta situación te pareció todo demasiado tóxico, demasiado enfermizo, una situación que ya no querías tolerar, aguantar, ya no querías estar ahí. Ok. Ahora. Esta persona ha mirado algo en ti, ha mirado algo de ti o ha escuchado chismes de ti. Hoy en día han dicho cosas de ti. Esta persona es alguien que quiere atención. Ok. Quiere reconciliarse esta persona contigo. Esta persona es alguien que quiere atención. Ok. Quiere que le vean contigo. Quiere hacerse básicamente como decir lo que sea, hacer lo que sea, inventar hasta cosas, ser dramático, dramática con tal de reconciliarse contigo. Pero esta persona lo veo como un poco de interés en esta persona porque quiere elevarse de alguna manera y siente que teniéndote a su lado lo va a hacer. Quizás eso pasó en el pasado. Cuando estaban en relación, eso sucedió, que esta persona se estabilizó y tenía más dinero, más esto, más lo otro, porque pues eras buena pareja. Esta persona te tiene resentimiento porque recibió karma de lo que pasó en el pasado, recibió cierto karma. Y por qué, qué te hizo después de que se dejaron fue que esta persona pensó que tú te ibas a quedar aferrada, aferrado a él o a ella, que le ibas a extrañar, que le ibas a llorar, que le ibas a rogar, que no le ibas a soltar. Pensó que estabas tan enamorado, tan enamorada, que te tenía comiendo de la palma de su mano y que jamás ibas a decir adiós. Ahora, cuando se dio cuenta que eso no era como él o ella se lo imaginaba, pues ahí le entró el resentimiento y también aparte del resentimiento, pues empezó a recibir mal karma por cosas que te hizo en el pasado. Esta persona estaba en shock porque tú no estabas con el corazón roto, de hecho parecías como que te valía madre. Parecía como que no te importaba. Esta persona quería llamar tu atención. Quizás andaba con múltiples personas, hacía esto, esto y lo otro, tenía múltiples amantes. Quizás anduvo con esa persona que te dijo es solo una amiga o no es nadie. Quizás se metió con un pariente tuyo, una parienta tuya, mejor amigo, mejor amiga. Yo no sé, esta persona hizo de todo para llamar tu atención, pero ¿qué crees? You were on face. Todavía estabas en modo de me vale madre. Esta persona estaba en shock que todo lo que estaba haciendo para molestarte no te molestaba, o al menos parecía que no te molestaba. Parecía que estabas muy relajado, relajada, muy quitado, quitada de la pena, y esto fue lo que le causó más resentimiento. ¿Cómo es posible que tú no te andes arrastrando por mí y que lo que estoy haciendo con mi vida no te afecte? Ojos que no ven, corazón que no siente. Fácil y sencillo. Tú no estabas espiando a esta persona. Esta persona te ha estado espiando siempre a ti. Cuando soltaste, soltaste. Esta persona no te ha soltado. Jamás. Esta persona estaba con otra gente como por pura lujuria, cuerpo y cara. Es como que a veces cuando personas hacen esto con las personas que quieren que tú te sientas mal, como las personas que te pasan por enfrente, no causan esa envidia o esos celos. Más bien, a veces la gente dice, ay, pobrecita, pobrecito, ni sabe lo que le espera. Whatever, yo ya me liberé del demonio, ¿qué otro cargue, otra cargue con ese demonio? Y punto. O con las personas que te quieren pasar por el frente, nada que ver contigo. Y no es que alguien sea mejor que otro, pero a veces los estilos de vida de la gente con los que te quieren como hacer sentir mal es like, no. No. You know, es como que a veces quieren provocar celos con las personas incorrectas. You know, y esta persona creo que es lo que estaba haciendo. Andaba lujuriando por ahí. Andando con múltiples parejas sexuales, siendo un jugador, una jugadora. ¿Qué envidia se le va a tener a las personas que se están metiendo con ese personaje si solo están teniendo relaciones íntimas? ¿Qué se le puede envidiar a eso? ¿O de qué manera se puede celar una persona si se están metiendo con gente igual que lujuriosa que él o ella? I mean, I don't know. Tú eras exclusivo o exclusiva de esta persona. So, ¿qué te pueden dar celos de alguien que se anda compartiendo con todo mundo? ¿O por qué te darían celos de esa persona con la que estuviste? ¿Por qué darían celos si es del pueblo y para el pueblo? I mean, si todo mundo lo puede tener o la puede tener, ¿celos de qué? También podrías tenerlo o tenerla tú otra vez si quieres. Fácil y sencillo. Fuck. So, el coraje de esta persona en ese momento era que parecía que no te importó, que no estabas sufriendo, que te valía madre. Y puede ser que hayas sufrido y mucho, pero esta persona pensó que ibas a andar rogándole, mendigándole. Todos procesamos el dolor de una manera distinta. Todos procesamos un rompimiento de corazón de una manera muy diferente. Y yo sé que la mayoría de este canal lo hacen a solas, en silencio y donde nadie los vea. Porque esa es la manera que mucha gente sana, estando consigo mismo, consigo misma. No mucha gente necesita andar diciendo, ay, me pasó esto, ay, me pasó lo otro, ay, tuve esto, ay, me hicieron, ay. O sea, no, toda la gente es así. Muchas personas solo se encierran y se quedan ahí resguardados hasta que se sienten bien. Y cuando ya se sienten bien, salen al mundo, pero salen renovados, transformados y salen mucho mejor y más fuertes que antes. ¿Y no? Cual sea tu método de procesar, esta persona no vio que estabas como que, no te vio en el suelo como te quería ver por su amor. Vaya, vamos a decirlo así. Yo creo que tú eres una persona muy tranquila. Ok. Creo que este tiempo lo has ocupado para ti, para tus propias inversiones en tu vida. Sea lo que sea eso. Plantaste semillas, has plantado semillas. Puede ser que ya hayas crecido bastante la estrella como ser humano, que hayas cambiado muchas cosas en ti. Puede ser que si empezaste un negocio, ahora te esté yendo muy bien. O si tú eres una persona que haces algo público, te está yendo muy bien. Cualquier trabajo que hagas, no es como que tú te encerraste, no. Tú estabas haciendo cosas productivas en lo que sea, en tu casa, tu oficio, trabajo, negocio, lo que sea, pero estabas haciendo algo de provecho. So, esas semillitas ahora están dando frutos. Tu energía estás vibrando alto, estás brillando, estás sonriendo. Eres una persona paciente y estás esperando a que esas bendiciones se manifiesten en tu vida, pero siento una energía muy tranquila, muy bonita. Y esta persona te está mirando en esta energía y quiere ser parte de eso. Es como una persona que te deja y te deja en un mal momento de tu vida o te provocó un mal momento en tu vida y piensan que ya es tu final para siempre. Y después voltean a verte y puta, ya hasta los dejaste atrás o has trabajado tanto en ti o estabas ya haciendo proyectos que esta persona ni siquiera te puso nunca atención en lo que estabas haciendo y nunca vio tu potencial. Y ahora que voltea y te mira es la cachinga, achinga, chinga, eso sí me interesa. Yo lo quiero de regreso. Es básicamente lo que esta persona trae en su cabeza. Ya, diez de pentáculos. Esta persona siente que a donde tú vas o lo que estás haciendo, si tú recibiste una herencia recientemente o estás a punto de recibir una herencia o una gran paga de algún trabajo o negocio, pusiste un negocio y te va muy bien. O de repente, este, te has puesto muy estable o te has hecho muy, te has hecho famoso, famosa o te va muy bien en tus, en lo que sea que estés haciendo. Si trabajas en algo público, si trabajas en algo donde, you know, te está yendo muy bien o estás bien pinche feliz. Bien feliz, bien feliz y estable. Quieres ser parte de eso. Quieres ser parte de esa buena energía, de esa buena experiencia que ahora estás pasando. Quieres ser parte de ese diez de pentáculos, de esa estabilidad. Quieres gozar de las bendiciones que estás recibiendo, estás a punto de recibir. Es como esas personas que no te quieren porque estabas abajo y cuando estás arriba regresan de repente porque, ay, ahora sí quiero. I'm sorry, pero tonto, tonta, ¿quién le da caso a alguien que te hizo el fuchi cuando no tenías nada? O cuando no hacías nada? O cuando no confiaron en tus sueños y no creyeron? Y ya cuando se están materializando las cosas, regresan a ti. Ay, sí, ya me quiere o ya me acepta, man. Fuck that shit. No hace falta mucho sentido común para entender por qué la gente regresa del pasado cuando estás bien o cuando te está yendo bien. No hay mucha ciencia a eso. Lo que estás pensando es lo que es, pero no es por amor o por buena gente o ahora sí vale. Qué feo que alguien te haga sentir que no vales la pena cuando no tienes nada y cuando tienes algo, estás logrando algo. Ya quieren hacerte sentir que ahora, ahora sí vales la pena. Ahora sí puedes acercarte a mí. Oh, pero ahora tú no vales la pena. Ahora yo no te quiero a ti cerca de mí. Man, fuck that. Esas personas que ya te hicieron eso en el pasado no tienen que tener puerta en tu vida jamás. La gente cambia y se arrepiente. Qué bueno por ellos. Qué bueno por ellos que cambian y que se arrepientan. Se van a ganar el cielo así. Pero aquí ya no pueden entrar. Yo así veo la vida. Cada quien, pero yo así veo la vida. Esta persona es alguien que tiene mucha labia y esta persona quiere regresar, pero todavía como imponer, dictar, decir, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. Mira, vamos a cambiar esto, esto y lo otro. Vamos a hacer lo mejor. O sea, tú creaste algo o estás creando algo o creaste algo, hiciste algo, estás haciendo, piensas hacer algo, estás moviendo algo, algo está pasando en tu vida. Ya está el cimiento, ya están los pilares, ya está la construcción andanto, ya llevas como cuatro cuartos y alguien quiere entrar ahora a decirte cómo hacerlo. O sea, imagínate que tú estás haciendo algo y te está yendo bien y alguien que en el pasado no te valoró, ahora quiere regresar y meter mano a lo que tú ya estás construyendo. Oh, no, buddy. Ah, ah. Una cosa es conocernos ya en el proceso y otra cosa es que te abandonaron cuando sintieron que no eras nadie o que no eras importante o que nunca ibas a hacer algo más. No es lo mismo. A esa gente que te abandonaron en tu peor momento y luego quieren regresar en tu mejor momento. A una persona que conoces en el proceso y se acompañan. No es lo mismo. Ah, ah. Pero esas personas que no hicieron nada para ayudarte, nada, no te aportaron ni con un pinche penny partido por la mitad en tu proyecto y ahora quieren venir a comer de él o de ella y a dar su opinión, a meter mano y cambiarlo como ellos piensan que es mejor. No, 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 no. Y de repente llega este personaje a querer a criarlos ahora a su modo cuando siempre estuvo ausente. Mind-blowing. Pero esta persona es así. Es una persona que cree que puede ayudarte. Oh, cuando necesitabas su ayuda no estuvo so. Ya no es necesaria la ayuda. Gracias. No necesito tu opinión ahora. Gracias. No necesito que me digas ahora qué hacer o cómo hacerlo. Gracias, no necesito ahora que vengas a decirme cómo hacer mejor lo que ya estoy haciendo de una manera lo mejor que puedo. Ay, Gaby, pero un buen consejo depende de quién y de dónde venga el consejo y con qué intención. Imagínate que ya tienes algo construido y alguien quiera venir a decir que aportó a lo que ya estás haciendo y llegue dándote un consejo y diga ya por mí lo hizo cuando nunca estuvo ni te ayudó ni te hizo absolutamente nada. Se toman créditos por éxitos ajenos, se toman crédito por gente que, you know, cambió su vida o lo que sea. Ah, yo la ayudé. ¿En qué? En nada. Pero por eso quiere entrar, para formar parte de eso y ahora dictar cómo hacer las cosas según para que te vaya mejor, pero es para darse el crédito, para hacerse ruido y para sentirse la gran cosa. Nada. Pura manipulación. Aquí está, pura pinche manipulación. Esta persona trae intenciones ocultas. Te digo, quiere atención. Quizás esta persona quiera atención al estar contigo, va a recibir cierta atención o siente que va a recibir cierta atención y se puede beneficiar de eso. Es como esa gente que le gusta colgarse de otros. Esa gente que le gusta andar hablando de gente ajena para llamar la atención. Esa gente que se cuelga de la gente de nombres o de situaciones que te buscan pleito y se cuelgan de tu nombre. Y a esa gente, like, dude, no pueden hacer nada. Son los que tienen que hacer este tipo de cosas para llamar la atención. Es básicamente, esa persona se te quiere pegar para ser relevante o sentirse importante. Ay, andas con él, andas con ella. Wow. Uy, si andas con ella, tienes que ser buen hombre. Si andas con él, tienes que ser buena mujer. Uy, si andas con él, tienes que ser buen hombre. O si andas con ella, tienes que ser buena mujer, como sea. Wow. Si andas con ella o con él, tienes que ser una persona de valor. Wow. Hay gente que utiliza las conexiones solo para atraer otras conexiones. Por eso aquí está. Tienes que poner límites. Tienes que poner barreras sanas. Tienes que cuidarte de esta persona porque no toda la gente que regresa del pasado vienen con buenas intenciones. ¿Ok? Pero bueno, así está el asunto. Y para los miembros de Patreon, nos vemos por allá para la extendida. Vámonos y nos vemos un ratito. Bye.